Juan Gabriel está en el centro de la controversia luego de que en sus redes sociales apareciera un mensaje para sus fans quienes no tardaron en especular que se trató de una confirmación de que sigue vivo. Desde hace varios meses, Juan Gabriel ha estado en el hoyo del huracán debido a que su ex-manager Joaquín Muñoz aseguró que fingió su muerte para proteger su integridad, y además se aventuró a decir que algunos de sus familiares participaron en un complot para desaparecerlo. Por si fuera poco, Joaquín Muñoz declaró en una reciente entrevista que el divo de Juárez aparecerá públicamente cuando le autoricen hacerlo. La fecha la tiene la persona que va a sacarlo a él. A la hora que esa persona ordene, Juan Gabriel va a salir. Este martes, Juan Gabriel volvió a causar controversia luego de que en su cuenta de Twitter, Facebook e Instagram apareció un mensaje que no tardó en generar especulaciones entre sus fans. Doy gracias a Dios por otro día más hoy como otros días yo seguiré tratando ser mejor y sonriendo haré las cosas con amor. Excelente inicio de semana, Sik, un gran número de internautas señaló que el mensaje es la prueba de que el intérprete de querida sigue vivo y desearon que aparezca próximamente. Sin embargo, otros recordaron con cariño al cantante y aseguraron que para sus fans nunca morirá gracias a sus composiciones. Unos usuarios hicieron a un lado la polémica y aprovecharon el post para mencionar, en tono de broma, que Juan Gabriel escribió el mensaje desde el más allá, pero a otros más les pareció una falta de respeto que se sigan usando las cuentas de uno de los compositores más talentosos de México. ¿Tú qué opinas? Con información de El Universal, Actualidad RT e Instagram, arroba soyjuangabriel barra baja. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!